¿Qué es la causa de Ariadna N? La necropsia no es coincidente con un feminicidio. El feminicidio fue un trauma múltiple que se clasifica de mortal. Iniciamos una amplia investigación que ha incluido diversas entrevistas, análisis de imágenes en video, de cámaras públicas y privadas, dictámenes periciales, así como diversos trabajos de gabinete y campo, lo que nos ha permitido obtener datos de prueba sólidos y contundentes para establecer la posible participación de al menos dos personas en el feminicidio de la joven Ariadna. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!